Más que te he llorado, rachando el sol, tu desesperación, es más fácil llegar al sol que a mi corazón. Muero por ti, viviendo sin ti, viviendo cuando vuelva a estar así. Muero por ti, a tu casa y a mi, y no me compré, en el paso del cielo, en el cielo, que te he llorado, que te he llorado, que te he llorado, de tus manos, que te he llorado, Era fácil, que para el sol, que para el corazón Era por ti, era por ti Y no aguanto, que era tan fácil Era por eso Era por ti Corazón Es esperazón Era fácil, que era por ti Corazón Era por ti Corazón Era por ti Corazón Es esperazón Era por ti 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 Corazón Rayando el sol Rando el sol La luz del sol El sol El sol Vamos a apagar todas las luces del escenario, fueron las luces del escenario, todas y todas, y denos un poquito de luz a ustedes, luz, más luz, esperanza, luz de esperanza, hoy. Queremos dar mensajes desde aquí, desde Nueva York, con esta luz, luz de esperanza. Luz de esperanza para todos los latinoamericanos. Luz de esperanza para todos los latinoamericanos. Gracias por el amor. Gracias por el cariño Gracias por el amor Gracias por el cariño Gracias por el amor Gracias por el cariño Latinoamericano Esta bandera no nos es Esta bandera es de esperanza Chicos, unión en todos los pueblos Estados Unidos, Canadá, México Gran Space, Caribe Caribe, Sudamérica, todo mundo Ustedes tienen el power You got the power Salgan a votar Por la gente más progresista Nueva York No le gusta el racismo A los Estados Unidos No le gusta el racismo Los presidentes y los políticos Que no sirven, mándenlos a la chingada You got the power with the votes Miren el poder ¡Venicios! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!